¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola, bebecitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video mío y el día de hoy estoy con todos los bebecitos. ¡Hola, bebecitos! ¡Adi! Y vamos a jugar. ¡Adivina, quiero adivinar el personaje! ¡Oh, bebecitos! ¡Oh, bebecitos! ¡Vamos a todos nuestros personajes aquí! ¡Estamos todos los bebecitos y algunos otros personajes de otras series de la televisión! Para empezar, elegimos nuestro personaje, lo colocamos aquí y el otro, nuestro contringente va a elegir también su personaje y lo coloca en la pared, ¿ok? ¡Oh, ok! Y luego nos hacemos preguntas y descartamos personajes y a ver quién es el mejor adivinando. ¡Están los dos! ¡Sí! ¡Primero voy a hacer eso! ¡Hay dos pelones! ¡Contrán! ¡No, no, 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 no! ¡Y ahí voy! ¡Ve, chiquita! A ver, quiero ver a quién pone el nupsy. ¿Ya lo vas a poner tú, nupsy? ¡Sí, ya, ya! Voy a elegir a uno de todos estos. A ver... Voy a elegir a este. ¡Ya lo vi ahora lo que me lees! ¡Oh, sí! ¡Niu, charan! ¡De dos a tres terminancias! A ver... A ver, voy a elegir a uno. ¡Tu personaje! ¿Es acaso que le hace cuac, cuac? ¡No! ¡No! ¡No me parece que no me hace cuac, cuac! ¡Oh, está bien! ¡Adiós! ¡Je, je, je! ¡Nasi! ¡Tu personaje! Ya puedo probar. ¿Tienes sombrero? ¿Mi personaje? ¡No, no tiene sombrero! ¡No! ¡Ok, perfecto! Es que... ¡Aquí también tienes sombrero! ¡Eso también! ¡Listo! ¡Ok! ¡Tu personaje! ¿Es... ¿Animal? ¡No! 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 ¡No es animal! ¡Ay, te tengo que ver mi sombrero! ¡Perfecto! ¡Papi! ¡Tu personaje es niña! ¡No! 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 ¡Ok, voy a quitar todas las niñas! ¡Ahí estaba yo! ¡Papá Pig! ¡Cuenta como niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Peppa Pig! ¡Es como una niña! ¡No puede ser! ¡Croque va ganando Nupsi! ¡Ya ha descartado muchísimos! ¡Te van a ganar, Nani! ¡Bueno! ¡Tu personaje! ¡Es... ¿Niño? ¡Sí! ¡Niño! ¡Ok, ok! Entonces voy a quitar todo este. Este también es un niño. ¡Niño! ¡Ok! ¡Sí! ¡Se viene una pregunta muy importante! ¡Tu personaje! ¿Es un animal? ¡No sabría decir que sí es animal! ¡Sí! ¡A ver, ayúdenle a Nani! ¿Es un animal o no? ¡No! ¡No es un animal! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Vamos a quitar! Este es un animal. ¡Este también otro gatito! ¡El Minion! ¿Es un animal? ¡Ay, no! ¿Qué, Akeño? Creo que no, no lo es. Es un alien. ¡Es una criatura! ¿Entonces no lo quitó? ¿Vin que es un animal? ¡Ya, ya, ya, Akeño! ¡Ese lo quitó! ¡Ok! ¡Estoy listo, Nani! ¡Ok! ¿Tu personaje es acaso? ¡No, sí! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Nani! ¿Tu personaje es amarillo? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, tu personaje tiene pelo! ¡No! ¡No! ¡Yo, qué, yo, qué! ¡Yo sé quién es tu personaje, Nani! ¡En serio, Nani! ¡Eso es imposible! ¡Ay, no! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡No puede ser! Hay dos, aquí, Nani, dos que no tienen pelón No tienen pelón No tienen pelo ¡No tienen pelo! Aunque Bebenup sí tiene tres pelos O sea, él sí tiene ¡No tiene pelo! ¿Y este no? ¡Ay, no! ¡Este es pelón! ¡Yo te dije que era pelón! ¡Bebecita! ¡Bebecita! ¿Ya dejaron su bebé like? ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¡Pues sí! ¡Pero bueno! ¡Hala, Nani, por decirme siempre, pelón, te confundiste! ¡Aquí, ahora lo siguiente es a mí, chico! ¡Pero bebenup! ¿Están listas? ¡Elejan su personaje! ¡Ay, no puede ser! Necesito elegir un personaje que sea un poco difícil ¡Y a verle aquí el mío! ¡A ver! ¡Añadí! ¡Yo también ya lo vi! ¡Vamos, bebenup! ¡Nani, dile a bebenup que por volarse de ti! ¡Listo! ¡Ok, bebenup! ¡Ok, las preguntas las inicio, Michi! ¡Ok, bebenup! ¿Tu personaje es de color rojo? ¡No! ¡Ok, Michi! ¡Tu personaje es... ¡Tu personaje tiene... ¡Orejas! ¡Sí, sí, tiene orejas! ¡Oh! ¡Ok! ¡Buena esa! ¡Es una gran pregunta! ¡Tu personaje, bebenup! ¡Tiene... ¡Un traje! ¿Un traje? ¡No! ¡Ok! ¡No tiene un traje! ¡Creo que esa no me sirvió para nada! ¡Nada! ¡Tu personaje... ¡Tu personaje! ¡Ehm... ¡Tiene... ¡Ehm... ¡Ay! ¡Es color! ¡Tu personaje es color naranja! ¡Ehm... ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué mal pregunta! ¡También dice! ¡También dice! ¡No! ¡Niña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tubieta! ¡Tu personaje... ¡Es... ¡Ehm... ¡Es... ¡Es blanco! ¡No! ¡No me... ¡No fue eche! ¡Tenicidades! ¡Tenicidades! ¿Tu personaje tiene decoración como en el pelo, como moñitos o cosas así? ¿Sí? ¿Tu personaje? ¿Es color como amarillo-naranja? No, 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 no. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Tu personaje tiene rosa en el pelo? Déjame verificar. Sí, sí, sí. ¿Tu personaje es mujer? No. ¿No fue Echel? ¡Ay, no! ¡Yo ya sé quién es tu personaje! ¿En serio? ¿Tu personaje es...? ¿Tiene la boca abierta? No. ¿Tu personaje es Batman? No. ¡Eso es doloroso! ¿Tiene el pelo negro? ¿No? No. ¿No? 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 Yo ya no tengo... Ya no tengo personaje, Ech? ¿Perdí? ¡Sí! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Es que yo no sé jugar esto! Ya casi lo adivinaba eso, no era Tiene el pelo rosa Y ya lo adivinaba el tuyo Ok, chico Tu contrincante es una persona muy fuerte Un gato de mi comelor de zanahorias Que está a punto de llegar, ¿ok? Es Winky ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh, Winky, Winky! ¡Oh! ¡Winky! ¡Eres tú, Nuxi, con el 13 de Winky! ¡Con su botana! ¡Ay, yo no soy Winky! Yo pensé que estaba a dieta Winky ¡En tu estrella y zanahorias! ¡En tu estrella y zanahorias! ¡En tu negocios! Y el chico necesitaba un contrincante Tuve que hacerlo Ok, ok, en honor al Winky ¡Ok! ¡Hay que elegir un personaje, Pico! ¡Estoy listo, Winky! Ok, ya ya voy, ya ya voy ¡Tú puedes, Juanca! ¡Tú puedes! ¡Listo! ¡Ya elegí uno! ¡Adiós! ¡Gracias, rotation! ¡Listo! ¡Tu personaje es un niño! ¡Aquí! ¡Aquí está para las niñas! ¡Winky! ¡Tú puedes ver! ¡Para las niñas! ¡Fuera! ¿Usa máscara? Eh, no. Oh, qué inteligentes preguntas. Esta sí es una pregunta muy buena porque hay varios que usan máscara. ¿Y? Sí, es cierto. ¡Pico! Tu personaje es... ¿Tiene bigote tu personaje? ¿Aquí hay que eliminar lo que tiene bigote? ¿Usa también tiene bigote? Sí, es... 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 Sí. ¿El bigotón? ¿El bigotón? ¿Tu personaje tiene... ¿Un ojo? ¡No! ¡Tiene estos! Como la gente normal. Oh, creo que va perdiendo Tico. Lo veo perdiendo. Sí, sí, sí. Va perdiendo. Muy malas preguntas, Tico. ¿Tico, tu personaje es un animal? No, no, no. Es negativo. ¿Aquí hay que quitar los animales? No puede ser. Es que esas preguntas que está haciendo Nupsi son las más poderosas. ¿Tico, tu personaje es... ¿Niño? ¡No! Oh, Tico, toma ventaja con esa pregunta. ¡Tico! ¡Eso sí! ¿Tu personaje es... ¿Humano? Sí. Oh, no puede ser. ¡Ay, no lo eliminé! Vamos, Tico. Haz una pregunta buena para eliminar varios. ¿Qué personaje es un animal? Sí. ¡Ay, no lo eliminé! ¡Ay, no lo eliminé! ¡Ay, no lo eliminé! ¡Niño, no lo eliminé! ¡Tico! ¡Tu personaje es... ¡Usa máscara! ¡Oh, horror! ¡Algo en su cabeza! ¡Sí! ¡Ah, no lo eliminé! ¡No! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, oh! ¡Tico, va a perder! ¡Niño, Tico! ¡Oh! ¡Te va a ganar guacar! ¡Niño, Tico! ¿Yaki usa sombrillo? ¡No! ¡Tengo la pregunta! ¡Tengo la pregunta! ¡Chico! ¡Tu personaje! ¿Usa máscara? ¡Sí! ¡Carazana, descansa un segundo! ¡Eso sí! ¡Esa pregunta es muy mal! ¡A ver la pregunta de Tico! ¡Te toca, Tico! ¡Un personaje es... ¡Ama, niño! ¡No! ¡No, qué mala pregunta, Tico! ¡Eso es una pregunta! ¡Sí! ¡Tico! ¡Tu personaje es super hermoso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede echarle que dan dos anopsis! ¡Vamos, Tico! ¡Haz la pregunta, Tico! ¡Qué personaje! ¡Piensa, Tico, piensa! ¡Qué personaje es... ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Qué problema! ¡No puede ser, Tico! ¡No, no, no, no! ¡Tu personaje usa máscara roja! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Remota, Tico! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Tu personaje tiene orejas? ¡Sí! ¡Tico! ¡Tu personaje es... ¡Spaulman! ¡Sí! ¡Sí! ¡El señor de la chayo! ¡Ha sido derrotado, Tico! ¡No! ¡Mi personaje era Peppa Pig! ¡Era Peppa Pig! ¡Sí! ¡Horriblemente, Tico! ¡Los ganadores! ¡Michi! ¡Winky y Noopsi! ¡Sí! ¡Vamos a besitos! Si les ha gustado este video y quieren que obtengan la revancha de este juego de adivinando el personaje ¡Déjalo en los comentarios! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!